Buenas noches gente de Rosario y bienvenidos nuevamente a otra edición de Mundo Visión. Como siempre nos encontramos con mi compañera Cecilia para tratar los temas más importantes del día, de la noche y de la semana en general. ¿Cómo estás Cecilia? Muy buenas noches Agustín, contenta de compartir otra noche de noticias con ustedes acá en Mundo Visión. Es un placer compartirlo con vos, compartirlo con ustedes, pero ahora vamos a los temas que nos competen, vamos a pasar con los títulos. Docentes de la UNR anunciaron una semana de paro. La medida termina el viernes. La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR busca la mejora de los salarios de los docentes universitarios. El 95,5% de los docentes votó por continuar con el plan de lucha salarial y con las medidas de fuerza. La brigada de femicidios actúa en más de 100 casos en toda la provincia. El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad, avanza en la investigación y esclarecimiento de casos de violencia de género, trata de personas y femicidios ocurridos en los últimos años, en los que intervino en más de 100 casos y detuvo a 27 personas. A la vez que se reabrieron 18 causas que no tenían resolución. Atrapan en Roldán a cinco jóvenes con una ametralladora en un auto robado. Sucedió en el barrio Jorge Cura. La ametralla es casera, adaptada y semejante a otras cinco encontradas desde 2022. Los jóvenes se encuentran detenidos en Roldán a la espera de la sentencia. Aumentaron la nafta y el gasoil. La nafta y el gasoil aumentaron un 4% a partir de este sábado 15 de abril. Se trata de la primera de cuatro subas mensuales que acordaron el pasado miércoles la Secretaría de Energía, el Secretario de Comercio y las petroleras en una negociación. Elon Musk aseguró que las inteligencias artificiales podrían destruir la civilización. El dueño de Twitter, Tesla y SpaceX se manifestó sobre los increíbles avances tecnológicos y mostró su temor. El empresario solicitó que se creen agencias reguladoras gubernamentales que supervisen y controlen su desarrollo. Un nene de 11 años llevó un arma a la escuela y amenazó a sus compañeros. Sucedió en la escuela primaria número 55 de La Plata. Esa misma mañana el niño les envió el video a sus compañeros. En la escuela le dio un culatazo a la docente y exhibió el arma ante otros chicos, tanto en el aula como en el patio, según relataron los padres de sexto grado. Esos fueron los títulos del día. Ahora vamos a ampliar un poco la información sobre el aumento de la nafta y el gasoil. Tenemos a Julia Scabone en el móvil. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola chicos, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Acá estamos en la estación de combustible de Salta y Albiar. Como ustedes comentaban anteriormente, va a haber un aumento por el acuerdo que hicieron el Estado y las petroleras de aumentar un 4% cada mes. Esto se va a hacer en el mes de abril, que ya lo pudimos ver impactado en lo que fue el fin de semana, en el mes de mayo, junio y julio. Por lo que da un total de 17% de aumento en el combustible. Estuvimos hablando con la gente, así que vamos a escucharlos. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre? María del Carmen, buenas tardes. Bien. Le queríamos consultar, ¿qué te parece el aumento de combustible? El rayo misterioso. Realmente, no creo que sean medidas para frenar la inflación, sino que la peor, la aceleran. El aumento de combustible mal. Me parece mal porque el combustible aumenta todo, lo que es transporte, mercadería y todo incluye, viste, en la inflación, que se sube a las nubes. ¿Qué ámbitos te afecta? Bueno, en los ámbitos creo que nos afecta a todos en lo mismo, ¿no? Tanto el bolsillo, que realmente cada vez se hace peor. Y también laboralmente, porque uno se mueve con el auto por lo general, es el medio de movilidad. Y, bueno, empezás a pensar de usarlo o no, porque cada vez se encarece. Y a mí en lo laboral, sí, porque yo uso el auto para ir a trabajar, hago distancias largas y, bueno, con el aumento, estoy pensando realmente en un colectivo o agarrar la bicicleta. ¿Vas a usar otro medio de transporte por el aumento? Sí, 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 sí. Obviamente, en volver al colectivo y, bueno, si se puede a veces en bicicleta o en algún otro medio. Pero realmente se ha puesto difícil. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Sí, sí, realmente sí. Yo creo que me va a agarrar la bicicleta o, no sé, o el colectivo o comprar una motito. Pero el auto realmente se pone difícil, sí. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Escuchábamos cómo a los ciudadanos les afectaba laboralmente y también económicamente, en el día a día. Chicos, muchísimas gracias. La próxima semana nos encontramos con muchísima más información. Vamos al piso. Muchas gracias, Julia. ¿Te parece que vamos con el pronóstico del día, Agustín? Por supuesto, Ceci. Seguimos con el pronóstico. Hoy a la noche vamos a tener un cielo despejado. Vamos a poder ver la luna con una temperatura de 18 grados. Va a estar agradable la noche. Para el día del jueves tenemos un cielo despejado. Vamos a tener una máxima de 22 grados con una mínima de 11. Va a estar disfrutable el día. Para estar con una camperita y tomarse unos mates va a poder pasarse tremendo. Qué hermoso. Y por último, el viernes, una máxima de 23 grados y una mínima de 11 grados. El cielo va a estar un poco nuboso, pero igual vamos a poder verle la cara al sol. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a un corte y ahora volvemos. ¡Gracias!